¡Buenos días, paloma blanca! Hoy te vengo a saludar ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a mi canal Frankie's Auto Music En este video les traigo el tutorial del requinto con tablatura del canto Buenos Días, Paloma Blanca Comenzamos con la posición abierta en el traste 8 y 10 Vamos a dar un golpe aquí 10 y 12 12 y 13 10 y 12 12 y 13 10 y 12 otra vez 12 y 13 una cuerda a la vez Vamos hasta ahí en tiempo de espacio Ahí va Después de esto nos damos al 14 y 15 Damos un golpe aquí 12 y 13 10 y 12 8 y 10 Slide del 8 y 10 al 10 y 12 8 y 10 otra vez Slide al 10 y 12 Y dos golpes más en el 10 y 12 Y ahí termina la primer parte Vamos a darle una pasada a toda la primer parte en tiempo de espacio Y después lo hacemos en tiempo normal Traten de seguirme Ahí va Tiempo normal Ahí va Ok mi gente Nos vamos con la segunda parte del requinto Estamos en el traste 12 y 13 Damos un golpe aquí 10 y 12 8 y 10 7 y 8 8 y 10 7 y 8 8 y 10 una cuerda a la vez Vamos hasta ahí en tiempo de espacio Desde el principio de la segunda parte Ahí va Después de esto un golpe en el 10 y 12 12 y 13 10 y 12 7 y 8 8 y 10 5 y 7 7 y 8 Una cuerda a la vez Y ahí cerramos la segunda parte Vamos a darle una pasada a toda la segunda parte en tiempo de espacio Ahí va Ok mi gente Ya para terminar el video Vamos a pegar la primer y la segunda parte del requinto Traten de seguirme Ahí va Una vez más mi gente Muchas gracias por mirar mi video Si les gustó Denle un like No se les olvide suscribirse Hasta la próxima Saludos